He vivido la esperanza, he vivido la toalla El romance y la pasión de estar aquí No, 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 no Me sale mucho a tu país Sin temor a una balancha y me caí La televisión me cierra No muero en las novelas de amor Chiqui, chiqui, chiquita su trabajo Y si me suenan canciones de las de amor Y si me suenan canciones de las de amor Y si me suenan canciones de las de amor Y si me suenan canciones de las de amor Chiqui, chiquita su trabajo Y si me suenan canciones de las de amor No, no, no No, no, no